Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Podcast, hoy estamos aquí en Madrid, hoy el Madrid se coronó campeón de la Liga, estamos en Cibeles, estamos camino a Cibeles para llevarles todo lo que es el recorrido por el Paseo de la Castellana del equipo ganador de la Liga 2022 del Real Madrid y vamos a dar. Campeones, Campeones. Ahí está Eden Hazard, Diego Valverde, Dani Carvajal, Nacho, Urtoam, Camaritan. ¡Ven! 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 Madrid es una fiesta, se preparan para lo que van a hacer. Las semifinales, la vuelta de las semifinales en el Bernabéu y así, así llega animado el Madrid. ¿Quieren la Champions? ¡Ven! 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 Y así se prepara el Madrid entonces, después de ganar el título de la Liga para el partido del miércoles contra el Manchester City. Partido difícil, pero en Madrid se respira fe, se respira esperanza y quieren la Champions.